Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al octavo video de esta serie del mes de junio. Como pueden ver, es otra pieza donde vamos a practicar nuestras notas que hemos estado aprendiendo. Aquí tenemos un sostenido en la armadura, y en un momento les explicaré cómo se hace esa nota. Bienvenidos. Muy bien, esa nota de Fa sostenido. Empezamos con una posición de Re grave. Tenemos el registro completamente tapado. Y lo que vamos a hacer de la mano derecha, levantamos el dedo índice, de esta manera. Y así ya tenemos Fa sostenido. Escuchen. Este sería Fa natural, para que escuchen la diferencia. Y este es Fa sostenido. Vamos adelante con el ejercicio. Muy bien, como siempre, para entrar juntos, contaré. Esta vez serán tres tiempos, porque como pueden ver aquí, este compás está incompleto. A ese compás se le llama Ana Cruza. La campana del señor metrónomo indica el primer tiempo de cada compás. Vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, este compás del final termina con tres tiempos porque se repone el cuarto tiempo que se tomó al inicio, de tal manera que la pieza, el primer compás, este tiempo, se llama anacruza y este se llama metacruza. Entonces, hay una correspondencia ahí, del tiempo que se quita al inicio, se le resta al último compás. Muy bien, como pudieron ver, la pieza se llama poli-woli y pues está dentro de este compiendo de piezas que pronto les haré llegar por medio de WhatsApp. Espero que estén muy bien, mándenme sus videos, sus comentarios por los medios conocidos. Espero que estén muy bien y recuerden, quédense en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!